Y bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos adivinen con quién, no les voy a contar porque ellos solitos se presentan con su pura imagen Agustín Cardoso y Sus Capos Ahí está, cuéntanos que andamos haciendo aquí, aparte de disfrutar este paisaje grabando algunos musicales, nos van a regalar unos musicales Claro que sí, claro que sí, fíjate que andamos por acá en nuestra ciudad hermosa, andamos grabando aquí para Rancho Grupero varios temas que vienen inéditos en el nuevo CD, en la nueva producción de un servidor Agustín Cardoso y Sus Capos y vamos a andar por aquí en varios puntos del estado, vamos para Jalisco y hay varios planes Saludos a Jalisco, ellos nos ven a través de Canal 21 allá en Jalisco Saludos, saludos Oye, chiquense, también ya nos ven en el sureste, la música de Agustín Cardoso va a llegar hasta Canal 20 de Telemar, Campeche, Yucatán Cancún, les gusta Cancún A mí como me gusta Cancún, ¿dónde más les gusta? Yo te digo si nos vemos allá Acapulco, Cancún, Michoacón, Tampico, Tampico Nos vemos en Tampico, saludos a la gente de Tampico Guerrero, ahí está Planes que vienen, videos, más discos Sí, precisamente venimos ahora sí que a filmar varios videos de los temas que estamos comentando y pues hacemos que la gente los acepte muy bien, como ya lo ha hecho con toda nuestra música y recordándoles que sí, por ahí van a estar en YouTube, tenemos nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, por ahí andamos Yo ya tengo TikTok, ¿han visto TikTok que hace videos chistosos? Ajá Hay que hacer un video chistoso ahorita para ti Tíngole, lingo Tíngole, lingo ¿Qué crees que hace rato, bueno, ya lo presentamos en el inicio del programa pero anda bien ansioso este chavo, el chaparro y el chanegro Ajá, por ahí anda No, es que traía tenis, doble tan chaparro Doble, este, ¿cómo se llama? Doble tacón Doble tacón Ahorita lo, así que baile con nosotros, ¿no? Claro, claro que sí, hay que invitarlo Bueno, pues vamos a continuar con más de Rancho Grupero ¿Algo más que quieran agregar? Nada, saludos a toda la gente Les encargamos por ahí, sus amigos Agustín Cardoso y sus capos Algo bien Sí, dale, dale Algo bien iba a decir Eso Yo, yo, hoy, hoy sí va a ser Mira, a mí, mi productora es mi esposa Hoy no puedo venir un besito para ella Y siempre me regaña porque digo Saludos para la gente bonita que nos está viendo Y también para la gente fea Hoy sí aplica Tenemos al chaparro y chanegro Ahí quedó Sí, o sea, hoy sí es un programa para toda la gente bonita que nos está viendo Y también para los feos Un saludo para todos ellos Escríbanos Si se sienten feos, escríbanos También Tienen esperanza todavía Ahí está Bueno, vamos a despedirnos ¿Te tocó mandar el siguiente musical? Ah, claro que sí Este, el siguiente musical por ahí De parte de un servidor Agustín Cardoso y sus capos Este, y que sigan sintonizando aquí Rancho Grupero Internacional Perfecto Y puro Vasquez Music No le cambien Continuamos Rancho Grupero